Tienes que bajar bastante, wey, para que dé chance de bajarla y por favor, órale. Tengo miedo, wey. Tú, dale. ¡Ale, wey! ¡Ya creo, mamá! ¡Ale! ¡Esto es mala, wey! ¡Ale, hijo de puta! ¡Ale, Javier! ¡Ale, Javier! ¡Ale, Javier! ¡No, no, no! ¡Levántate, muérdate, muérdate! ¡Levántate! 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 ¡Ya lo pudo! ¡Ya lo pudo! ¡Ale, Javier! ¡Muéldalo! ¡Ale, Javier! ¡Ale, Javier! ¡Ale, Javier! ¡Muéldalo! ¡Ale, Javier! ¡No puedo! ¡No le bajas ni madre! ¡No, sí, mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No manches, wey! ¡No manches! ¡El vomitao! ¡No manches, wey! ¡Puso la paga y ajo que no se le vino! ¡No manches, wey! ¡Por qué no corrigieron para acá! ¡No manches, wey! ¡No manches, wey! ¡No sacó puro cerveza! ¡No! ¡No! El papá vomitado No mames wey, se me vino a la nariz wey Desde que la estabas tomando No, viste, no, como se la di wey No, tibia hasta abajo No, piensa mal, se te va a la nariz Es que la gravedad, es la gravedad Como tú te pusiste, no te podían poner el tubo como él se lo pusiste Porque tú te pusiste a medio ras, la cabeza tenías acá así Como te van a meter el pulado, el tubo No No